Te voy a decir la verdad de la ashwagandha con evidencia científica, para separar los mitos de las realidades. Debes saber que la ashwagandha es una hierba usada en la medicina tradicional ayurveda, y sorprendentemente tiene muchos estudios que respaldan su uso. Es cierto que la ashwagandha puede incrementar la testosterona, pero es un aumento pequeño del 15% que no es suficiente para aumentar drásticamente la masa muscular, como algunos dicen. En realidad se necesitan incrementos suprafisiológicos en la testosterona para ello, claro, con sus respectivos efectos secundarios. Es decir, no es que la ashwagandha suba la testosterona como si fueran esteroides naturales, aunque es cierto que puede ayudar a hombres que sufren de esterilidad. Se clasifica como un adaptógeno, por lo que realmente la ashwagandha funciona contra la ansiedad y el estrés. De hecho puede causar somnolencia. También hay investigaciones que demuestran reducciones en el cortisol y mejoras en el VO2max con su ingesta. Además hay evidencia preliminar que sugiere que la ashwagandha mejora la fuerza, la potencia y la recuperación.